Un vaso de leche al día hará que nuestras niñas y niños crezcan fuertes y sanos. Es por ello que la Municipalidad Distrital de Llanacancha te informa la entrega de la segunda remesa del programa de vaso de leche, correspondiente a los meses de abril, mayo y junio. Te esperamos a partir del 17 de junio al 2 de julio en la oficina del programa de vaso de leche. No te olvides traer tu DNI y de tu pequeño. Un niño sano es un niño que consume leche. Para obtener el cronograma detallado, ingresa a la página de la Municipalidad o comunícate al 947-60-7455. Ingeniero Julio Cajahuamán Guispe, alcalde. Tranquilo, estamos avanzando.